Así es amigos televidentes, tengo el placer de tener aquí como invitado al doctor Fanor Avendaño. Él es constitucionalista y es analista político. También muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Recientemente el presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, a una cadena internacional, mencionó el término de voluntarios o el término de policías voluntarios, ¿dónde establece específicamente que la policía o que exista voluntarios dentro de la Policía Nacional? Bueno, en primer lugar hay que definir algo muy importante ante la población. Policía voluntario, absolutamente nada que ver con parapolicías. El policía voluntario tiene su fundamento jurídico en la ley de organización y seguridad social de la policía. En su artículo 22 es donde habla la Policía Nacional de su vinculación comunitaria. Tiene tres ejes fundamentales que yo podría analizar desde el marco jurídico y constitucional. El primero de esos ejes es la responsabilidad compartida de la policía con la sociedad. El segundo que es muy importante después de esa responsabilidad compartida es el elemento de convivencia pacífica. Y el tercero que lo actuar de policía voluntario es por principio desde el marco del respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales. Eso lo dice el artículo 22 de la ley de la policía. El artículo 23 habla ya de la policía voluntaria en su naturaleza misma y dice que obligadamente tiene que ser consultada a la comunidad para optar a ser policía voluntario. Y este policía voluntario tiene dos funciones fundamentales, que es el auxilio a la Policía Nacional y tiene un aspecto estrictamente preventivo en toda esa naturaleza de auxilio. Y lo otro es acompañar en tareas de persecución del delito, prevención del delito, más que persecución del delito, prevención del delito, aspectos de tránsito, aspectos fundamentalmente de desastres naturales también. En ninguna parte de la ley habla de aspectos represivos, no habla de que pueden capturar, no habla de que pueden reprimir, no. Es una naturaleza, es un acto de policía voluntario que tiene una naturaleza estrictamente comunitaria de respeto a los derechos humanos y de acompañamiento de auxilio a la Policía Nacional. Estos policías voluntarios, ¿bajo quiénes se rigen y principalmente dónde podrían tener presencia? Dice la ley que tienen que tener una plantilla, estas tienen que salir en consenso con la comunidad, no pueden salir del aire. Y una vez integrados a los cuerpos de la Policía como voluntarios, estos tienen facultades, acciones y tareas bajo el mando del Director Nacional de la Policía. Y posteriormente también hay derechos por si esta gente queda accidentada, por si esta gente tiene un percance, por si en esas funciones puede alguien achacarle un delito y tiene derecho a la defensa, etc. Pero está bajo estricto mando de la Dirección Superior de la Policía, en este caso su Director General. En todo caso, este término de policía voluntario no es nuevo. ¿Desde cuándo se ha implementado el término de policía voluntario? ¿Desde cuándo se está trabajando con estos policías voluntarios? La Policía voluntaria en Nicaragua tiene sus orígenes desde los años 80. No es algo nuevo en Nicaragua, tiene una labor destacada a nivel comunitario y vuelvo a insistir, no se puede asociar jamás policía voluntaria con parapolicías o paramilitares. Bueno, muchas gracias entonces, don Fanora Vendaño, por su análisis sobre lo que dijo el Presidente de la República, Daniel Ortega, de que en Nicaragua existen policías voluntarios que a raíz de esta crisis sociopolítica salieron a luz en diferentes barrios, comunidades y departamentos del país. De esta manera, retornamos a estudio.